la gente a ingresar a votar estamos con un vocal de mesa fíjese que cuántas veces ha sido tu vocal esta es la sexta vez consecutiva ha salido salado tanto no tengo idea porque a lo mejor soy bueno ya te manejas completo y no ya estamos ready ahora es que con un lápiz y un papel vamos a cambiar todo lo que corresponde en este país y que la gente venga y que por favor se manifieste en la urna es la idea lo que ganamos en la calle que como se llama se confirma en la urna hoy día tuve ha sido seis veces ya vocal en el plebiscito tuviste más gente en la mesa para esperar lo que pueda ser otra fila 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 para constituyente fue no fue así pero maratónico si la gente te esperaba no se iba acuático fue acuático o sea que había que pedir un poquito de un alza el suelo también que este está hay un aumento para estas votaciones oye a seis veces algo anecdótico que te haya pasado te acuerdas de alguna situación no así como no no porque ha sido súper tranquilo sé que la gente ha venido vota se va hola chau pero nada así como pelea o alguien que venga a hacer un escándalo no repiola chile no a ese a uno le chorea la actitud o no sé alguna forma de que vote la gente que se yo hay algo que te moleste por ejemplo que llegan los que llegan prepotentes y como va oye porque no chau chau ahí hay que golpearlo jajaja no ahora y ya me voy porque tengo que ir a oye eso sí ya te había ya habías estado en el exterior o no todavía no viene recién entrando y tú eres de acá de macul macul city nacido y criado aquí en macul city muchas gracias